Tres de las más recientes protestas en Oaxaca han reportado agresiones a trabajadores de medios de comunicación. Las movilizaciones sociales y gremiales son cada vez más violentas. El Estado de Derecho pisoteado, lo mismo que el derecho a la libertad de expresión e información. La Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca inició un cuaderno de antecedentes con motivo de la agresión registrada el pasado viernes a un camarógrafo de MBM Televisión cuando cubría un operativo policial contra transportistas piratas de la CTM. Este lunes, en el Congreso del Estado, los camarógrafos Rolando Jiménez y Alberto Méndez fueron golpeados y amenazados, incluso con sendos cuchillos por habitantes de San Baltasar, Chichicapan, que se apoderaron del Congreso de Oaxaca. El Frente Popular Revolucionario es otra de las organizaciones que durante sus acciones han arremetido contra reporteros. En este primer mes del 2005, seis periodistas han sido agredidos durante la cobertura de marchas, bloqueos, tomas de caseta de peaje y operativos policiales en Oaxaca. Con información de MBM Televisión.